Hola ganchilleros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Ya mismo se acerca por aquí el día de San Valentín y aunque siempre te digo que más vale celebrar el amor en cualquier fecha del año, vamos a aprovechar este día que se acerca en febrero para hacerlo todos juntos y hacer un proyecto súper, súper bonito. Así que como ya has visto, te estoy hablando de este ratoncito pelusín súper mono que vamos a tejer justo a continuación, pero quédate hasta el final porque te vengo con una sorpresa muy, muy interesante. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. Si también deseas un MyGurumi personalizado, pásate por mi tienda y encarga el tuyo. ¡Gracias! 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 Pues ya has visto, ya tenemos nuestro ratoncito peluchín con su colita y recuerda que esta pieza de fieltro la puedes hacer como más te guste para bordar la inicial que tú quieras, el dibujo que tú quieras, con forma de corazón, para que los dos juntos formen el colito de que te guste. completo le puedes poner un colgador para convertirlo en un llavero como quieras y ahora sí la sorpresa que te había prometido y resulta que este proyecto es un kaal organizado por puntos de fantasía y por mí mismo obviamente así que estamos deseando que tejas a este ratoncito pelusín durante estas dos semanas desde hoy día 1 hasta el día 13 de febrero y subas tu foto a instagram con el hashtag pelusín carl san valentín si además nos sigues a nosotros en instagram podrás participar en un sorteo con un estupendo premio facilitado por puntos de fantasía si quieres saber más información pásate por mi blog donde te he preparado una entrada donde te lo explico todo así que venga no lo dudes más teje este bonito ratoncito y además de divertirte en grupo con más gente puedes ganar un estupendo lote de productos como siempre te digo espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente sígueme a mí en las mías para ver todas mis fotos y proyectos suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes ahí debajo ya sabes y suscríbete a la newsletter para estar al tanto de todo lo que ocurre en ganchegurumi nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto